Esta semana en CDRA seguimos descubriendo las novedades que nos está dejando 2021 en cuanto a lanzamientos de nuevos modelos. Hoy le toca a los nuevos Polo GTI y Dacia Jogger. ¿Qué consume menos? ¿Un vehículo híbrido o uno diésel? Nuestro equipo de probadores pone frente a frente al Peugeot 508 Hybrid y al Opel Insignia Blue HDI. ¿Quién ganará el duelo de eficiencia? En competición viajamos al Rally Mariñalucense para ofrecerte la mejor crónica de carrera. ¡Arrancamos!